En el Parque Nacional Corcovado se implementa de forma constante y sistemática el monitoreo de mamíferos terrestres utilizando cámaras trampa. Desde el 2012 se ha aplicado en este Parque Nacional el monitoreo de huellas de mamíferos y es a partir del 2015 que inició el trabajo con cámaras trampa para el año 2023. Datos preliminares que forman parte de la línea base sugieren que el indicador de diversidad verdadera de especies terrestres en el Parque Nacional Corcovado se puede calificar como muy bueno. Eso significa que el número de especies se encuentra dentro de un ámbito aceptable. Por otra parte, el indicador sobre transferencia de energía para mamíferos terrestres se califica como buena, lo que significa que entre especies de herbívoros y depredadores se transfiere de forma aceptable. En general y de forma preliminar, los datos PRONAMEC para el parque sugieren que en el año 2023 la integridad ecológica en este parque es buena. Bueno, las calificaciones buenas y muy buenas en estos indicadores confirman la capacidad de recuperación de los bosques tropicales y los distintos ecosistemas de Corcovado. Por su dimensión y biodiversidad, estos continúan manteniendo la capacidad de recuperarse. Eso sí se les da tiempo y cuidado. Estos resultados de integridad ecológica sirven para la institución, para el SINAC, para la toma de decisiones y así mantener el apoyo en las gestiones del Parque Nacional Corcovado. Y además se espera continuar aplicando estos indicadores de integridad ecológica, no solo en este parque nacional, sino en la mayoría de áreas silvestres protegidas de nuestro país, para seguir obteniendo resultados en temas de recuperación de bosques y ecosistemas. Alejandro Sofeifa es la persona que se encuentra detrás del monitoreo de biodiversidad en el área protegida. El monitoreo es una pasión para él, tanto así que se ha convertido en uno de los referentes de la península de Osa en la materia. Hace tres años, Evelyn Solano se unió al trabajo de Alejandro, que es además funcionaria del Parque Nacional apasionada por el bosque, siendo actualmente entrenada por Asofeifa para que en un futuro lidere el monitoreo. De forma ordenada y constante, Evelyn y Alejandro colocan, revisan y toman datos de 20 cámaras trampa en el Parque Nacional Corcovado, para indicadores de integridad ecológica de aves y mamíferos terrestres del área protegida. Se logró recopilar información de estudios previos que permitieron construir la línea base para el Parque Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce. En este ejercicio, los actores clave como Conservación Osa, Aves de Osa, Raquel Bond y el proyecto Jaguar Osa, dirigido por el Dr. Eric Olson, son parte importante en el proceso.